Uno de los microorganismos más populares en el mundo de la microbiología es el Staphylococcus aureus. Por lo tanto, el conocer la información básica de este microorganismo es esencial para nuestro curso. Dicho esto, el Staphylococcus aureus, su perfil básico, nos indica que es una bacteria. La destrucción, la invasión y la inflamación es el juego de este grupo microbiológico, más allá que vivir a expensas de un hospedador y robarle sus nutrientes. Su característica anatómica por excelencia es la presentación en racimos, estructuras esféricas agrupadas de una manera irregular, que lo diferencia, por ejemplo, de las líneas ordenadas que tiene el Streptococcus o de los diplococcus del Neisseria. Inclusive, muestras tomadas de una secreción potencialmente infectada vistas en un corto tiempo hacia el microscopio le dan una coloración dorada, que es lo que hace que el apellido aureus sea el característico de este Staphylococcus. Considerada una bacteria local, porque vive en ciertos componentes de nuestro cuerpo sin hacernos daño, pero también oportunista. Si el ambiente le es propicio, no dudará en dañarnos. Una de las vías de transmisión más populares son por vía de las lesiones supurativas, por lo tanto, el personal de la salud y personal de laboratorio tiene que tener extremo cuidado ante la manipulación de muestras potencialmente infectadas. Es un microorganismo gram positivo, ya mencionamos, se va a teñir de púrpura utilizando los ingredientes de la tensión de gram. Es considerado un microorganismo anaerobio facultativo, de los que pueden vivir en ausencia total de oxígeno. Una de sus características estrella, por así decirlo, es la formación de toxinas, al igual que la familia de los Clostridium, no se puede hablar de un Staphylococcus, sin hacer referencia a las toxinas que éste produce. Tiene una enzima dentro de su metabolismo, denominada coagulosa, la cual le proporciona una protección extra, sobre todo a la hora de la invasión en ambientes ásperos, ya sea del cuerpo o fuera de éste, y también ante la inminente pelea contra el sistema inmune, una vez que es detectado. Todos somos portadores asintomáticos, ya que ésta es una bacteria local, muchos de nosotros la tenemos encima y no lo sabemos. Y no hay mayor problema, porque mientras se mantenga como local, no nos hará daño ni nosotros a ella. Una de sus características principales es que es muy resistente a la acción de muchos antibióticos, esto debido a una enzima que produce, principalmente inhibiendo, o siendo inmune, por así decirlo, a la función de las penicilinas. Las enfermedades supurativas, como ya mencionamos, y sobre todo el medio hospitalario, es una de las vías de transmisión más frecuente, y una de las principales causas de complicaciones en personas con estancia hospitalaria prolongada, por lo tanto hay que tener bastante cuidado en ese aspecto. La piel es donde mayormente reside el Staphylococcus aureus como microorganismo local, por lo tanto cualquier daño o disminución de las defensas de ésta, puede hacernos que el Staphylococcus aureus haga de las suyas. No es una bacteria móvil, a diferencia del Clostridium o del Helicobacter pylori, que tienen flagelos que le permiten mayor movilidad, este no. En mayor proporción en algunos de los portadores asintomáticos se encuentra en cavidad nasal, por lo tanto una medida preventiva muy popular son los cultivos nasales para ver si somos portadores, y en caso de serlo la terapia antimicrobiana no debe tardarse, porque al estar el Staphylococcus aureus en este sitio anatómico puede generar infecciones de consideración, tanto en la vía respiratoria alta como en la baja. Y por último, si le damos la oportunidad al Staphylococcus aureus, como ya dijimos, que haga de las suyas, estos son los sitios más populares que puede afectarnos. Como ves, son múltiples y las complicaciones pueden ser devastadoras, por lo tanto no debemos darle la oportunidad en medida de lo posible. Hablemos entonces de la forma del Staphylococcus aureus. Como ya lo mencionamos, es una estructura esférica que mide alrededor de medio a una micra, tiene un citoplasma interno o una envoltura que le permite la tensión de gram de púrpura, internamente tiene su cadena de DNA, como otros microorganismos, sus trabajadores en la síntesis de proteínas, que son los ribosomas, los generadores de energía, que son las mitocondrias. Anatómicamente no se diferencia mucho de otros cocos, como el Neisseria o el Streptococcus, pero los componentes de su periferia son los que sí le van a distinguir. Entre ellos se encuentra una primera capa denominada la envoltura, que muchas otras bacterias lo tienen. En este básicamente le da una anatomía esférica y ayuda a la absorción de la tensión de gram y darle el color púrpura, como ya mencionamos. La popularmente denominada pared bacteriana, que le ofrece protección anatómica, sobre todo al medio externo. La cápsula mucoide, que le permite una adherencia, una fijación más fuerte al sitio anatómico al que esté agrediendo o en donde viva. También tiene otra capa, que es la cápsula, que esta básicamente se encarga de la nutrición y el mantenimiento metabólico de esta bacteria. Y una capa de polisacáridos, que básicamente le ayuda a ser invisible ante la detección del sistema inmune. Claro, no es una protección perfecta, pero le ayuda a tener cierta invisibilidad para que el sistema inmune, una vez que el estafilococo ha decidido hacer de las suyas, no lo pueda detectar tan fácil. Y componentes dentro de esta capa de polisacáridos, se encuentra el péptido glucano, que le ayuda mucho, sobre todo al intercambio osmótico de su agua y el sodio que esté dentro y fuera de esta célula, al igual que otras células eucariotas. El ácido teicoico, muy importante, le ayuda a la adhesión, sobre todo a los tejidos ricos en fibronectina, como en las estructuras del endocardio. Y la proteína A, que le ayuda a la protección y a la lucha, una vez que la inminencia de pelea contra el sistema inmune es un hecho. Hablando entonces de sus enzimas metabólicas, de esta bacteria, como ya habíamos mencionado, la coagulasa. Esta coagulasa convierte el fibrinógeno en fibrina, componentes básicos para la coagulación, ya que refuerzan al tapón plaquetario en el momento en el que se necesita una hemostasia eficaz. Sin embargo, el estafilococo aureus lo sabe y utiliza este fibrinógeno y lo convierte en fibrina para él mismo hacerse una capa protectora y de ese modo resistir más tanto el ataque del sistema inmune como el ambiente áspero en alguna parte del cuerpo que no le favorezca. Muy bien, por lo tanto, esta coagulasa se encuentra siempre disponible en la envoltura bacteriana. También cuenta con otra enzima denominada catalasa, que esta básicamente ayuda a evitar el daño una vez que la pelea se ha dado, ha comenzado con el sistema inmune y también le sirve como un factor de agresión a los tejidos bastante poderoso. También cuenta con el hialuronidasa, el ácido hialurónico presente en el tejido intersticial de la mayoría de los órganos del cuerpo. Por lo tanto, esta enzima que esta bacteria produce causa un daño directo, bastante agresiva esta enzima y uno de los factores agresivos más característicos del estafilococo aureus. También cuenta con lipasas que destruyen todo lo que sea tejido graso y esto le ayuda sobre todo cuando hay ataque en contra del tejido subcutáneo. Como la piel está habitando y es donde más proporción tenemos el estafilococo aureus, el tejido por debajo de esta es uno de los principales blancos una vez que se le ha dado la oportunidad. También, como mencionamos, contiene una enzima denominada beta-lactamasa. Este es el responsable de que los antibióticos beta-lactámicos, hablamos de la penicilina, las estrexonas, las cefalosporinas, no tengan adecuado efecto en contra de esta, confiriéndole una resistencia y obviamente una estancia más prolongada en el sitio o componente que esté afectando. Y también tiene enzimas que una vez en contacto con las células a la que está agrediendo, destruyen el DNA de la célula del tejido del hospedador, facilitando la destrucción y la agresión. Como puedes ver, el estafilococo aureus es bastante agresivo con sus componentes, ya siendo uno solo. Lo malo es que este viaja en grupos, como ya mencionamos, en racimo de uvas, por lo tanto son unos tíos a los cuales hay que tenerle mucho cuidado. Porque, no obstante lo que ya acabamos de mencionar, las toxinas son la parte importante, la parte característica de este estafilococo aureus, por lo tanto, vale la pena mencionarla y saber qué daño puede ocasionarnos por el medio de las toxinas, no por su mera presencia y sus metabolitos. Bien, existen toxinas dentro del estafilococo aureus denominadas citotoxina. Tenemos la molisina alfa, la beta y la delta, cuyo principal mecanismo de agresión es eliminar células, tanto de tejidos intersticiales de órganos como en el torrente sanguíneo. Toxinas que debemos de tenerle bastante cuidado porque son bastante, bastante dañinas para el cuerpo o tejido que estén afectando. También tenemos la presencia de enterotoxinas. Al ser un habitante de la piel, este estafilococo aureus, si tú consumes alimentos o preparas alimentos sin las debidas medidas de higiene, como se encuentra en tu piel, nada le puede evitar pasar hacia el alimento, entrar a tu tracto digestivo y hacer de las suyas. Al igual que otros parásitos como el yardia, como el entamoeba o bacterias como el clostridium difficile, el estafilococo también toma parte en estos. Hay que tener en consideración muy importante su enterotoxina B, porque ésta puede simular una colitis hospitalaria al mismo nivel como lo hace el clostridium difficile con su colitis eutomembranosa. Por lo tanto, debes de tener muy en cuenta los factores de riesgo de cada uno para poder hacer el diagnóstico clínico preciso. Recuerda que el clostridium, uno de sus principales factores de riesgo es el uso prolongado de antibióticos. Bien, al ser un habitante de la piel, las toxinas exfoliativas que agreden este órgano no pueden pasarse por alto. La toxina exfoliativa A y B, básicamente, se dedican a la destrucción de la desmogleína, una parte de la piel, una de las tantas capas de la piel que se despega y causa inflamación y daño, que puede ser reversible, pero de no serlo, de no dar una terapia adecuada, éste puede traer complicaciones por un sobrecrecimiento o una sobrepoblación bacteriana. Y por último, y no menos letal, la toxina estafilocósica relacionada al choque tóxico, es decir, la toxina bacteriana del estafilococo más peligrosa de todas. Y es que si el estafilococo aureus se cansa o lo cree pertinente, puede liberar esta toxina hacia todo el cuerpo y éste causaría un daño multiorgánico, llegando al choque y la muerte, desde luego. Por lo tanto, es una de las toxinas que no quisiéramos que el estafilococo aureus se adignara al liberar. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en el diagnóstico temprano y la erradicación de este microbio para evitar que esas consecuencias lleguen a suceder. Bien, dicho esto, hablemos de las complicaciones dermatológicas. La piel de los niños, de los infantes, de los bebés, de los lactantes, de los preescolares, es esencialmente susceptible al daño por el estafilococo aureus. Al tener pocas defensas y demasiada exposición a esta bacteria, ésta puede hacer de las suyas de manera generalizada, generando inflamación, generando liberación de su toxina, como ya habíamos dicho, la exfoliativa, separando las capas de la piel y dando un cuadro clínico dermatológico de descamación. Una descamación que parecen, incluso las capas de la piel se enrollan, haciendo semejanza a los pergaminos antiguos, generando inflamación, debilidad de la protección de la piel y eso llamando a la sobreinfección bacteriana por otros microorganismos. A este cuadro se le denomina el síndrome de la piel escaldada, muy frecuente, insisto, en el ámbito pediátrico. Y es que, como mencionamos, la capa de la piel tiene todos estos componentes, todos estos extractos, y la toxina del estafilococo aureus los separa, generando entonces estos cuadros clínicos descamativos bastante molestos, bastante dolorosos y con un gran potencial de complicaciones. Al igual que el estreptococo piógenes, como ya habíamos mencionado, que puede afectar la piel, sobre todo alrededor de los orificios naturales de la cara, generando costras, pápulas, secreciones amarillentas, que le habíamos denominado impétigo, el estafilococo aureus también puede ocasionar este tipo de cuadro clínico. Remeda un poco al estreptococo piógenes, generando alteraciones en la piel. Es decir, el estafilococo dice, oye, la piel es mi territorio, el estreptococo da mi chance al menos de hacerme manifiesto. También, dentro de la piel, cuando ha sido agredida localmente, ya sea por picaduras, por lesiones, por inyecciones mal puestas, cualquier daño a la capa protectora de la piel, sin el debido cuidado de la asepsia y antisepsia, puede hacerle una vía de entrada bastante provechosa al estafilococo aureus. Por lo tanto, puede ser una inflamación local, una generación de pus en el sistema o en el tejido subcutáneo, y es el responsable de la inmensa mayoría de los abscesos que se forman en la piel. Insisto, infecciones, secreciones, por lentes subcutáneas. También las personas que tienen daños causados a los folículos pilosos, es decir, las personas que llevan a cabo un mal proceso de rasurado, por ejemplo, ese también puede ser una vía de entrada al estafilococo para que agreda al folículo piloso, es decir, la bolsita generadora de vello que está por debajo de la piel, también puede ser afectada por este microbio, generando un cuadro denominado foliculitis. Al igual que una mala técnica o algún daño hecho en las glándulas sudoríparas de cualquier sitio de la piel, sobre todo en la zona axilar, que son glándulas especializadas en la formación de líquido, también por un daño directo, no principalmente el rasurado, vaya, pueden generar infecciones denominadas hidradenitis, es decir, infectó una glándula cuya principal labor era la formación de líquido. También en algunas personas, sobre todo en los adolescentes, con acné, este estafilococo aureus puede entrar y complicar estas lesiones dermatológicas, generando un aumento en su tamaño e incluso necrosis central en los mismos, una condición que se denomina forunculosis, algo que debe ser tratado inmediatamente para evitar complicaciones y desde luego proteger el aspecto estético. En cuanto a las mujeres que se encuentran en periodo de lactancia, en algunas mujeres de piel muy delicada, la salivación del bebé puede generar irritación y grietas en el pecho, situaciones que puede aprovechar el estafilococo aureus para entrar y afectar al tejido subcutáneo, uno de los principales microorganismos causantes de la mastitis. Y desde luego no podemos olvidar las intervenciones quirúrgicas, cualquier cuchillo que le pongan uno en la piel, ya sea por cuestiones quirúrgicas, por cuestiones de salud o por otras cuestiones, esas pueden ser una vía de entrada para el estafilococo aureus con las respectivas infecciones de la herida. Los tatuajes también entran. Bien, siguiendo con las complicaciones que puede ocasionarnos el estafilococo aureus, como ya mencionamos, habitante de la piel, una mala higiene en las manos, en la preparación, cocción o consumo de alimentos, nos puede llevar a una contaminación y un cuadro gastrointestinal, sobre todo por las enterotoxinas que ya habíamos mencionado. Dándonos un cuadro gastrointestinal similar a otros cuadros que ya hemos visto en otros microorganismos, sin embargo hay que tenerlo en consideración siempre. La cavidad nasal, como ya mencionamos, es uno de los sitios donde el estafilococo aureus se encuentra en mayor proporción y si se encuentra por mucho tiempo, este puede llegar a causarnos daño, sobre todo en la vía respiratoria superior, en la entrada o en la división entre la superior y la inferior, es decir, la infección en la válvula epiglótica. La epiglotis es una válvula que abre y cierra para poder modular el aire que pasa a través de las cuerdas vocales y este es un sitio de afección muy popular del estafilococo aureus, ocasionando un cuadro de epiglotitis. Anteriormente se pensaba que el Haemophilus influenza, otra bacteria de la que vamos a hablar después, era el causante principal de este cuadro, pero el cuadro clínico de la epiglotitis ha sido ganado, ha ido ganando terreno el estafilococo aureus, como principal causante del mismo. Por lo tanto, si no se trata adecuadamente, este puede llegar a tener consecuencias letales, sobre todo la insuficiencia respiratoria. Tener mucho cuidado en ese aspecto, sobre todo en los niños, que son los que más están en riesgo de padecer estas complicaciones. Muy bien. En cuanto a daños de la piel o intervenciones quirúrgicas, a inyecciones intravenosas o a canalizaciones con una técnica no muy adecuada, estos pueden hacer que el estafilococo aureus pueda tener acceso al riego sanguíneo, y eso es algo bastante peligroso, porque si el estafilococo aureus llega a tu sistema sanguíneo, puede llegar a cualquier órgano, y como ya dijimos, estos son múltiples los que le gusta afectar a este microorganismo. Sobre todo, vamos a mencionar los más populares, el peritoneo, que es la capa de doble hoja que cubre los órganos abdominales, muy susceptible a la infección del estafilococo, una vez que esté alcanzado el riego sanguíneo, ocasionándonos estos síntomas, y con el subsecuente riesgo de una sobreinfección bacteriana y complicación de enfermedades crónicas debilitantes, si es que el paciente ya cuenta con alguna. Como ya mencionamos, la parte interna del corazón, el endocardio, es rico en fibronectina, una de los componentes a los cuales le encantan a los componentes de la pared del estafilococo aureus, sobre todo al ácido teicoico, a afectar. Quiere decir que si el estafilococo puede llegar al interior de tu corazón, puede dañar tanto a los músculos papilares como a las válvulas, e infectar e inflamar el interior del corazón, ocasionando consecuencias como el bajo gasto cardíaco y el choque cardiogénico. También el hueso es una de las estructuras más afectadas por parte del estafilococo aureus, sobre todo en personas con defensas muy bajas y uno de los componentes anatómicos más peligrosos, porque si se afecta el hueso, básicamente la amputación, si es que es posible, es algo básicamente inminente. Desde luego, una infección al hueso como tal es una catástrofe, ya que muchos antibióticos no tienen la suficiente fuerza como para llegar e impregnar un componente anatómico tan duro y tan difícil como lo es las estructuras óseas. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado en cuanto a la afección de los huesos por el estafilococo. También hablando de los huesos, las articulaciones no pueden estar lejos de la afección del estafilococo. Tenemos que tener mucho cuidado con ese aspecto, porque una de las principales causas de artritis séptica es el estafilococo aureus. La inflamación, el acúmulo de líquido, la limitación del movimiento, son complicaciones que pueden llegar, sobre todo en personas cuya diseminación del estafilococo aureus ha sido hematógena. Tener mucho cuidado en ese aspecto. Las meninges, las bolsas que están recubriendo al cerebro el piamadre, el duramadre y el aracnoides, son especialmente susceptibles a la acción de las toxinas del estafilococo, condicionando a este como una de las principales causas de meningitis hospitalaria y de las de peor pronóstico si se llegan a presentar. Por lo tanto, tener mucho cuidado entonces en no dejar al estafilococo llegar a la sangre y mucho menos llegar a esa parte tan delicada del cuerpo. Bien, al igual que el estreptococo neumonie y que en algunas ocasiones el estreptococo piógenes pueden afectar los pulmones, el estafilococo aureus, sobre todo los que son residentes en la cavidad nasal, tiene especial predilección por ir al tracto respiratorio inferior, ocasionando, como otros microorganismos que ya hemos hablado, los cuadros neumónicos. ensombreciendo desde luego el pronóstico del paciente que le padece. Otro sitio, hablando nuevamente del corazón, además del sitio interno del endocardio, también pueden afectar la bolsa que está recubriendo el corazón y condicionar un cuadro de pericarditis. Desde luego, tener bastante cuidado con esto porque al inflamar la bolsa que está cubriendo al corazón, el estafilococo puede causar un choque cardiogénico de origen o de causa restrictiva y mecánica al no dejar al corazón general adecuadamente sus movimientos diastólicos y sistólicos. Otra vía de infección muy popular que no tiene que ver con la hematógena, pero sí se considera una vía de entrada a la diseminación hematógena, es el uso de dispositivos higiénicos intravaginales, hablando principalmente de los tampones, lo cual no se recomienda su uso, dado que muchos de estos pueden estar contaminados con el estafilococo aureus y una vez utilizándolo de manera intravaginal con la consecuente caída de endometrium, el endometrio, el tejido que se está despegando de las paredes para salir una vez que la concepción no ha sido dada, el estafilococo aureus aprovecha esta situación sanguínea en la cual se está corriendo tejido y los vasos sanguíneos están susceptibles a la captación de cualquier cuerpo extraño el estafilococo aureus no desaprovecha esta oportunidad y ese puede ser una vía de entrada para la la vía sanguínea el sistema circulatorio y es muy importante tener en cuenta que estos pueden llevarnos a la consecuencia del choque tóxico es decir una vez que el estafilococo aureus se encuentra en el riego sanguíneo y libera su toxina estafilocóxica esta puede generar una vasodilatación generalizada en todo el cuerpo y no va a haber suficiente volumen tanto de líquido como de sangre para poder llenar esos vasos sanguíneos dilatados y eso va a traer como consecuencia que los órganos principales no sean regados no sean irrigados adecuadamente con la sangre y todos comiencen a fallar agudamente y eso ensombreciendo el pronóstico llevando a un choque tóxico es decir una falla orgánica múltiple debido a una mala irrigación de los tejidos y órganos consecuencia de la liberación de la toxina estafilocóxica que aplica como un vasodilatador generalizado del cual es muy difícil el poder revertirle y obviamente si no se tienen los adecuados cuidados o un sistema de mantenimiento vital adecuado este puede llevarnos a el deceso del paciente por lo tanto como ves el estafilococo aureus es muy bravo si le das la oportunidad hablando entonces del diagnóstico primeramente debemos de tener el diagnóstico clínico es decir debes de sospechar de la enfermedad para poder empezar a buscarla desde luego el estafilococo aureus así como es una bacteria muy agresiva también es una bacteria que se puede cultivar muy sencillo es muy noble y sus requerimientos no son tan específicos también puedes llevar a cabo pruebas bioquímicas al encontrar la presencia de sus enzimas o toxinas las cuales produce y son muy específicas de este también no podemos olvidar que la tensión de gram de lesiones supurativas principalmente como ya lo mencionamos nos harían ver racimos de uvas de color púrpura como ya lo mencionamos a lo que se asemeja es decir su diagnóstico no es tan difícil en sí lo difícil es detectarlo a tiempo para evitar que las complicaciones y las consecuencias que ya mencionamos puedan hacer de las suyas pero una vez que ya lo has descubierto que ya tienes el cuerpo del delito presente entonces puedes iniciar la terapia antibiótica estos son los principales antibióticos medicamentos fármacos que se utilizan ante una infección estafilocósica sin embargo tener en cuenta como ya mencionamos la susceptibilidad de las penicilinas a no tener acción frente a las beta-lactamasas desde el estafilococo aureus más adelante que hagamos las clases de pharma hablaremos de cada uno de ellos específicamente al igual que las entidades patológicas que potencialmente puede causar el estafilococo aureus porque hay otros microorganismos que también pueden causar los mismos y son dignos de mención individual bien sencillo ¿verdad? bueno cualquier comentario duda que tengas agradezco mucho tu gentil atención y ahí tienes mi correo buen día